de manera ágil se está llevando a cabo el desarrollo del deslinde de responsabilidades en el caso del homicidio de una mujer en el que estuvo involucrado un ex subdirector de seguridad pública y tránsito en Cozumel, Carlos López Avilés, quien presuntamente asesinó a su ex patrona, asfixiándola para luego tirarla en un pozo del pueblo fantasma. Al respecto, el juez penal de primera instancia, Miguel Ángel Tuyuc Martín, informó que será en el transcurso del próximo mes, cuando se tenga la resolución del caso. Sí, correlacional, pues hemos avanzado más pruebas, ¿no? Ya se han ido desahogando diversas de ellas, aunque incluso también se están dilatando algunas porque se están llevando exhortos, porque varias de las pruebas que ofreció la parte coadyuvante se encuentran fuera del estado, ¿no? Como viene siendo Yucatán, Campeche, e incluso también en Playa del Carmen y Cancún, donde se utilizaron ciertos objetos que quiere acreditar la coadyuvancia, ¿no? Por todo motivo pedimos la cooperación de las autoridades de fuera para que nos manden la información que está solicitando la parte coadyuvante. Lo mismo está con la pareja que lo acompañaba. Así es, están con relación a las mismas dos personas, el procedimiento sigue a la par en cuanto a ellos, y como le refiero, son tanto las pruebas de la defensa que se han ido desahogando y de la parte coadyuvante. Por otra parte, el juez penal también informó que ya están en el término de desahogo de pruebas sobre el caso del joven Erick López Rabanales, quien de acuerdo al desarrollo de las diligencias, todo apunta que se le podría dictar una sentencia condenatoria con una pena vitalicia. Como recuerdan, apenas hace unos días se le dictó el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado, y recientemente en fecha 10 y 12 de marzo, tanto la fiscalía como su defensa, aportaron diversas pruebas, ¿no? Las cuales se van a ir desahogando de acuerdo a la agenda. Ya se señalaron fechas y horas para el desahogo de las mismas. Hay que tener entendido ahorita que el delito que se le está imputando es considerado grave, por tal razón, su proceso solo lo va a llevar interno en la cárcel. De declararle culpable, ¿hasta cuánto podría alcanzar? En caso de que viniera una sentencia condenatoria, puede alcanzar una pena mínima de 25 a 50 años, o pena vitalicia incluso. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.